¿Cuáles fueron los temas más importantes tratados hoy en su comisión? Bueno, nosotros tenemos varios temas muy significativos. Uno de ellos fue el tema del CIADI, es decir, cómo hay que mejorar la negociación de los países del Mercosur que aceptan llevar sus controversias a este tribunal, que es un tribunal que depende del Banco Mundial, que han aceptado al contraer deudas llevar las controversias a ese tribunal. Entonces, este fue uno de los temas que se dictaminó a favor de una mayor protección de nuestros estados frente a los intereses privados, digamos, en esas controversias. Eso en el caso del CIADI. Después hay otro proyecto que se aprobó que tiene que ver con armar una actividad para el año que viene, a partir de un proyecto de un diputado, de un parlamentario argentino, para lograr eliminar todo tipo de barreras al tránsito de personas entre los países del Mercosur. Bueno, después hicimos también, digamos, un proyecto relacionado con la regulación de la fecundación de las mujeres a partir de embriones de otras personas, que está totalmente desregulado en el ámbito de nuestros países y requiere una regulación por sí o por no, y en caso de ser por sí, en qué condiciones esto es posible, a los fines de evitar fundamentalmente la trata de las mujeres, sobre todo las mujeres que tienen dificultades económicas o imposibilidades económicas, a los fines de que no haya la compra de vientres. Hemos trabajado mucho durante todo el año, yo creo que es un momento de evaluación. Hemos avanzado con proyectos que tienen que ver con avanzar en la institucionalidad jurídica y política del Parlamento del Mercosur. Y hemos trabajado también proyectos que tienen que ver con la defensa de las personas, digamos, frente al crimen internacional también.